Hola, ¿qué tal familia? ¿Qué tal iglesia? Bienvenidos a este tiempo de la Mies. Como sabes, la Mies es un sector donde Dios está levantando voces que nos ilustran aún más sobre la palabra, que nos enseñan y nos ayudan a descubrir esos misterios que Dios tiene guardado para sus hijos y así juntos podamos aprender aún más de su palabra y poder vivir la vida conforme Dios quiere que la vivamos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que en nuestra vida estoy segura de que nos ha sucedido muchas veces, que es sobre las circunstancias difíciles que se nos presentan en la vida y buscamos la primera solución en base a nuestro conocimiento y lo que creemos que es fácil puede funcionar para que nos ayude a salir rápido de eso y a veces acudimos a un amigo, llamamos y hacemos distintas diligencias para poder resolverlo y lo último que a veces hacemos es solucionarlo de la manera correcta que es de rodillas descargando todos los pesos que tenemos ante nuestro consumador de la fe, nuestro sacerdote y aquel que nos entiende que es Jesús. Vamos a iniciar orando juntos, así que ahí donde te encuentres te voy a pedir que por favor te tomes estos minutos para que juntos podamos orar y que Dios sea revelando su palabra. Señor queremos darte gracias porque en tu infinito amor tú has permitido y nos has dado la vida para hoy poder encontrarnos en este sector de la mía con mis hermanos y que juntos podamos aprender aún más de tu palabra. Revela en gloria Señor lo que hoy quieres decirnos. Abre nuestros ojos, quita todo velo que no nos permite ver la vida, no nos permite ver las circunstancias como tú deseas que la vivamos Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es quien va a añadir a nuestra vida lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a irnos directo a la palabra en Lucas 23.39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y de aquí el título del mensaje. Sálvate a ti mismo. En distintas circunstancias nos ha pasado de que tenemos un problema y el problema está en nuestra vida y lo que queremos hacer es solucionarlo a nuestra manera como les decía en un principio. Pero antes de ahondar en este tema vamos a dividir el mensaje en tres partes. El primero es que lo primero que podemos observar aquí es que si tú eres el Cristo entonces el primer punto va a ser si eres hijo el segundo sálvate a ti mismo y el tercero lo vamos a descubrir a medida de que vamos avanzando en este mensaje. Para poder introducirnos al primer punto que es si eres hijo vamos a irnos directo a la palabra que está en Mateo versículo 4 que dice lo siguiente Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Es importante reconocer en estos versículos que hemos leído tres puntos de quién era Jesús Dice El primero algo que debemos reconocer es que Él estaba en el Espíritu Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto Entonces era direccionado por lo que el Espíritu Santo le decía Jesús era un tipo que estaba en el Espíritu Dos Hubo una acción que Él dice que ayunó 40 días y 40 noches Wow De ella es algo que nos debería asombrar No sé si a ustedes les ha pasado pero por ejemplo yo cuando es un día normal a veces puedo resistir porque estoy ocupada en el trabajo o algo hasta las 3 de la tarde a veces para recién almorzar pero el día en que me toca ayunar es como si tuviera una ansiedad y se imaginan a Jesús 40 días y 40 noches nosotros a veces lo que hacemos ayunar hasta las 6 de la tarde hasta las 3 hasta las 7 de la noche pero dice que Jesús ayudaba día ayunaba perdón día y noche wow era un tipo que accionaba totalmente la oración y la fe su vida y su relación y la comunión con Dios estaba totalmente activa y por lo tanto hubo una consecuencia y la consecuencia por supuesto de un ayuno era que Él tenía hambre esos 3 puntos Jesús estaba viviendo y en eso fue que vino dice el tentador y lo tentó a veces creemos creemos que el hecho de que llevemos una vida consagrada una vida que todo el tiempo estamos instruyéndonos en la palabra somos buenos hijos de Dios y creemos que no nos van a venir no nos van a venir dificultades o cosas así pero es cierto que Dios prueba nuestra fe y a medida de que vos que está en acción tu fe de que como vemos acá que estás accionando lo que es ser un hijo de Dios estás en comunión con Dios y todo eso vas a ser tentado y hay una diferencia entre ser probados y ser tentados y aquí vamos a hacer un paréntesis para aconsejarte de que si quieres saber cuál es esta diferencia puedas visitar nuestros canales nuestras redes en Facebook YouTube e Instagram se encuentra una serie llamada cómo enfrentar dificultades donde te vas a encontrar cuatro capítulos que nos enseñan sobre este tema cerramos paréntesis en esa parte señores a la gente buena también le pasan cosas malas ¿por qué? porque en Efesios 5.16 dice que aprovechemos nuestro tiempo porque porque los días son malos entonces sobre buenos y malos cae el sol es más la prueba es necesaria para que para que tengamos paciencia y la paciencia es sinónimo de que el Espíritu Santo habita en nosotros y que no solamente se ha manifestado en nuestra vida sino que él ha dado frutos en nosotros porque uno de los frutos del Espíritu Santo precisamente es la paciencia y la paciencia solamente la conseguimos en las pruebas si vos ves un tipo y decís ¿qué tipo más tranquilo más paciente espera tranquilo no se estresa tanto pues déjame decirte que ha sido un ser humano muy probado un ser humano que ha vencido las mismas circunstancias difíciles quizás a las que tú y yo hemos estado sometidos pero él ha salido victorioso y sabes algo que tenemos en común es el mismo Señor es el mismo Dios es el mismo Espíritu Santo así que nosotros también podremos salir de cualquier circunstancia que en estos momentos estemos pasando el segundo punto que íbamos a tomar se llama sálvate a ti mismo y este precisamente es el título del mensaje porque creo que nos ha sucedido muchísimas veces donde queremos salvarnos a nosotros mismos hemos cometido errores vamos a nombrarlo por su nombre hemos pecado y creemos obviamente el Espíritu Santo redargulle que eso está mal y lo que hacemos a veces es querer salvarnos por obras es creyendo que mientras más bien nos portemos vamos a ser salvos y sabemos que la realidad es que nadie va a ser salvo por las obras otra cosa que hacemos para salvarnos a nosotros mismos a veces es tomar decisiones apresuradas porque no somos pacientes y no queremos esperar en Dios y tomar decisiones apresuradas a veces nos llevan a grandes tropiezos tropiezos que a veces nos cuestan mucho la paz que Jesús mismo nos regaló el sálvate a ti mismo es un argumento que deja a Dios fuera de la ecuación el sálvate a ti mismo hace que metamos la pata nos hace querer salvarnos a nosotros mismos y dejamos a un lado el tercer punto que hoy quiero compartir contigo y el tercer punto lo podemos encontrar en el mismo versículo que leímos anteriormente y es la respuesta de Jesús al tentador escrito está el querer salvarnos a nosotros mismos hace que nos olvidemos de nuestra fe y que hagamos a un lado el escrito está y es por eso que cuando los conflictos empiezan a acechar nuestra vida recurrimos a la primera solución que creemos que nos va a sacar de eso y nos empezamos a estresar durante la porque se acercan las deudas que tengo que pagar al banco y sabes no he tenido trabajo durante este tiempo tengo que pagar esto hace falta esto en la casa mis hijos necesitan esto y empezamos a dudar a dudar y llenarnos el corazón y la mente de ese tipo de pensamientos y no solo eso sino que el hecho de que el querer salvarnos a nosotros mismos muchas veces nos hace dejar de congregarnos por ejemplo imagínate que durante toda la semana no tuviste muchos ingresos y justo el día domingo se te presenta la oportunidad de que un cliente o alguien te ofrece trabajo el día domingo y claro nuestro pensamiento es escucha me hace falta esto o hace falta lo otro entonces voy a tomar este trabajo además es un solo domingo y pudo haber sido una prueba una prueba que no superamos por pensar en lo terrenal y no en lo eterno y si ahondamos un poco más en ese tema nos dejamos engañar tanto que a veces nos convertimos en ladrones sí señores en ladrones porque porque el hecho de que a veces haga falta dinero recibimos nuestro sueldo o recibimos lo que durante el mes hemos acumulado o hemos trabajado y hemos hecho y decimos no el día no es tanto pero si lo hago me va a faltar y quizás el próximo mes le voy a devolverle a Dios y sabemos que esas oportunidades a veces no llegan y que en realidad Dios nos ha dado un 100% del cual nos permite administrar el 90% y el 10% dárselo pero el querer salvarnos a nosotros mismos de ciertas circunstancias hace que deshonremos a nuestro Dios ¿por qué? porque nos cuesta esperar porque no acudimos al lugar correcto no acudimos a descargar nuestras cargas donde tenemos que descargarlas y salir con un yudo liviano y ligero vamos y nos quejamos con nuestro esposo con nuestra esposa con nuestros líderes con nuestros pastores de la situación que está que estamos pasando pero no descargamos nuestra ansiedad en el lugar indicado ¿sabes? Jesús el Cristo esperó en el Padre la salvación debemos ser pacientes porque al Señor no se le escapa nada de las manos voy a hacerte una pregunta ¿crees que Dios es perfecto en todo lo que hace? si tu respuesta ha sido así exacto aún los momentos difíciles Dios los permite con un propósito específico tenemos algo que aprender de cada circunstancia que Dios nos permite vivir en la vida solo solo debemos ser pacientes y esperar en Él porque Él no se equivoca no es mentiroso y no se arrepiente de lo que un día te prometió esperemos en Él así nos lo menciona las escrituras en Santiago 5 desde el versículo 7 al 8 dice por tanto hermanos sed pacientes hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el fruto precioso de la tierra siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía sed también vosotros pacientes fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca esperemos seamos pacientes estamos siendo probados ahorita Jesús dice que fue tentado y Él dijo escrito está aún eso nos da una luz de que en la tentación podemos decir escrito está y mencionar la palabra de Dios mencionar cosas que alienten nuestros corazones que alienten nuestra vida a no bloquear porque nuestra fe y nosotros debemos ser la generación del escrito está de los que esperan sin desesperar de los que viven una fe inquebrantable que no mira a diestra ni a siniestra sino que tiene los ojos puestos en Jesús el consumador de nuestra fe nuestro sumo sacerdote nuestro fiel amigo quien nos invitó a tomar nuestra cruz y no soltarla y tener la promesa de que tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda quien nos instruye quien nos revela cómo vivir la vida mientras esperamos a nuestro novio quiero terminar citando algunos párrafos del escritor Daniel Javif este escritor imaginó un diálogo con Pablo y vamos a leer un poco sobre eso dice estoy sentado a pocos pies de un hombre condenado a muerte judío de nacimiento fabricante de carpas de oficio apóstol por llamado sus días están contados tengo curiosidad por saber qué es lo que sostiene a este hombre al aproximarse a su ejecución así que le hago unas preguntas ¿tienes familia Pablo? ninguna una ¿qué tal tu salud? mi cuerpo está golpeado y cansado ¿cuáles son tus posesiones? tengo mis pergaminos mi pluma y un manto ¿y tu reputación? pues no vale mucho para algunos soy un hereje y para otros un indormito ¿tienes amigos? sí pero incluso algunos de ellos me han abandonado ¿tienes galardones? no hay la tierra ¿entonces qué tienes Pablo? sin posesiones sin familia criticado por algunos escarnecido por otros ¿qué tienes Pablo? ¿qué cosa tienes que valga la pena? me reclino en silencio y espero Pablo cierra su puño lo mira yo lo miro ¿qué es lo que sostiene? ¿quién tiene? extiende su mano para que la pueda ver al inclinarme hacia adelante abre su puño observo su palma está vacía él dice tengo mi fe es todo lo que tengo pero es lo único que necesito he guardado la fe Pablo se reclina contra la pared de su celda y sonríe y yo me reclino contra otra pared y fijo la vista en el rostro de un hombre que ha aprendido que la vida es más de lo que el ojo percibe pues de eso se trata la fe la fe es confiar en lo que el ojo no puede ver los ojos ven al león que acecha la fe ve el ángel de Daniel los ojos ven tormentas la fe ve el arco iris de Noé los ojos ven gigantes la fe ve a Canaán tus ojos ven tus faltas tu fe ve a tu salvador tus ojos ven tu culpa tu fe ve su sangre tus ojos ven tu tumba tu fe ve una ciudad cuyo constructor y creador es Dios tus ojos miran el espejo y ven un pecador un fracaso un quebrantador de promesas pero por fe miras al espejo y te ves como un pródigo elegante vestido llevando en un dedo el anillo de la gracia y el rostro y en el rostro el beso de un padre no viviré por lo que veo viviré por lo que creo mi oxígeno es la fe la fe va a ser que cuando vengan las circunstancias difíciles y querramos salvarnos nosotros mismos saquemos saquemos un escrito está desde el fondo de nuestro interior revelado por el Espíritu Santo el escrito está es una promesa que sale desde el fondo de nuestro interior que nos va a ayudar a tener la certeza de que vamos a llegar a nuestra meta el escrito está va a ser que no nos desesperemos en las circunstancias difíciles por las cuales muchas veces somos probados o estamos siendo tentados sin hacer algo ese escrito está es nuestra esperanza es nuestra fe la que va a ser el que va a ser que esperemos sin desesperarnos oremos juntos señor queremos darte gracias muchas gracias señor porque durante nuestra vida hemos tenido altos y bajos pero en todos los momentos tú has permanecido fiel con cada uno de nosotros gracias porque en ese momento donde sentí soledad donde sentí que nadie remaba conmigo donde me sentí solo en el pozo del león con el león que me acechaba con mis enemigos creía que iban a destruirme tú fuiste fiel conmigo y hoy y me permitiste salir aquel día de ese pozo señor señor por mis mismas decisiones muchas veces he vuelto a caer en esos pozos pero aún así tú has permanecido fiel me has enseñado y has alumbrado en plena oscuridad cuál es el camino que yo debo seguir perdóname por las veces que no he acudido a tu presencia que no he acudido a tu sangre a tu salvación y he querido hacerlo por mi propia cuenta por favor perdónanos lo que anhelamos es hacer tu voluntad y caminar en esta vida sin perder el tiempo y solamente mirándote a ti señor ayúdanos a anhelar señor instruirnos más en tu palabra para que cuando venga la circunstancia difícil de nuestra boca salga un escrito está y ese sea nuestra esperanza tus promesas y poder descansar en tu presencia gracias te damos porque sabemos que aún las circunstancias difíciles que estamos pasando en estos momentos van a producir en nosotros un mayor y eterno peso de gloria que vamos a sacar algo bueno de todo lo que estamos pasando gracias por los momentos buenos y los malos pues tú has estado con nosotros y eso es nuestra mayor satisfacción señor gracias te damos en el nombre de Jesús amén esto esto ha sido todo por hoy amados hermanos amada iglesia y recuerda que si te abre una llaga y también te abre los ojos eso ya es una victoria para nosotros te invitamos a que puedas seguir conectado aquí en línea constantemente se sube un capítulo de la mies que nos ayuda a entender un poco más y acercarnos un poco más a lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas nos vemos familia nos vemos iglesia ha sido un gusto y si Dios lo permite nos volveremos a encontrar hasta la próxima chau